Bienvenidos señores, y si, cuando ustedes me ven así, lookeado, es porque vamos a hacer o algo lindo o vamos a hacer desastre. No sé lo que puede salir de acá, pero hoy vamos a hacer pizzas, y prácticamente ahora me estoy firmando yo solo, con la cámara frontal del teléfono, porque la camarógrafa está por ahí haciendo otros menesteres, y bueno, y hoy tengo dos ayudantes que me van a ayudar aquí. ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, preséntense, ¿quiénes son? Yo soy hermana Matos, soy de Brasil, y estamos muy emocionadas por hacer pizzas hoy. Yo soy hermana Palmer, soy de Estados Unidos. Bien, y miren cómo están enloqueadas estas chicas, wow, bien enloquece. Están perfectos, le falta el gorrito nada más, pero bueno. Ahí vamos señores, vamos a comenzar, y que sea lo... Dios, ayúdanos. Bueno, vamos a comenzar rápido a hacer esto. Vamos a hacer rápido, empezamos aquí. Yo utilizo 360 gramos de harina, así que con eso vamos. Ahí estamos. Eso estamos, ahí estamos. Perfecto. La camarógrafa es nueva la que tengo, así que perdonen la audiencia. Eh, yo soy buena, no se preocupen. Ah, hermana, dio vuelta el teléfono, pero bueno, tiene que... ¿Usted es buena? Ahí está. Vamos por acá. Esto lo voy a hacer yo, después voy a hacer trabajar a gente acá, porque si no, no, no se puede todo. Sí, queremos trabajar. Ahí estamos, ahora sí. Listo, 360 y uno, nos pasamos un gramo nada más. Ahora bueno, acá. Vamos, tamice. Más adentro, más adentro. Ahí está. Ahí estamos, hasta que no quede nada. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Ahora azúcar, hermana Palma. Azúcar, azúcar, azúcar. Acá. Azúcar, un poquito. ¿Un poquito? Sí. Yo le digo hasta cuándo. Más. Más, 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 más. Más, 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 y a trotar, y a trotar. Ok, ya está. Listo, hasta ahí vamos. Un poco de sal. Ahí está. O sea, porque estas masas son saborizadas. O sea, vamos a elegir... Muchas opciones. Sí. Vamos a elegir eso. Estos son caldos, verduras. Y vamos a elegir estos dos. Perfecto. También vamos a necesitar aceite de oliva. Así que el azúcar, de momento, lo guardamos. Ahí estamos. Y ahora vamos a... Pero nos falta algo muy importante. Nos falta algo muy importante. Mira, se lo voy a pasar a su compañera, Juan Amato. Tomen. Gracias. Saque un sobrecito de ahí. Y atrás tienen las tijeras. En realidad dos vamos a usar. Perfecto. Vamos a usar dos. Ahí está. Mirá la camarógrafa, cómo está atenta a todo. Me encantan los asistentes así. Esta. Y ahí está mi madre, que seguro está ahí. Primero en el medio para separarlos, y luego... Ahí está. Bueno, y ahora un poquito. Ahí está. ¿Aca? Aquí. Todo aquí. Todo aquí. Problemas en aquí. ¿Todo? ¿Todo? Todo. Eso. Eso es para la otra. Esto es Provenzal. ¿Sabes qué es? Me gusta. Ah, muy rico. Provenzal. Perejil y ajo. La habilidad del chef. Sí. Bueno, eso un poquito. No quiero comentarios en mi canal que me digan... Eh, chicos, las hermanas van a ir muchas veces al baño con tanto Provenzal. No. Pero... Y esto es... ¿Qué es? Yo conozco. ¿Qué es? No sé. Espere. Pimentón dulce. Muy bien. Hermana. No sé. Bueno, explíquelo, hermana. Pimentón dulce. Pimentón dulce, pero en inglés? No sé. No sé en inglés. Red sweet pepper. Oh. Sweet pepper. No es picante. No, perfecto. Tengo dos camarógrafos, aparte de una. Qué lindo. Ojalá tuviera así para mi canal. Todo el tiempo. Pero ya tendríamos que pagar salarios y todo eso. Ponerlas en blanco. Vio cómo es todo lo legal, viste. Hay que pagar, viste. Necesito agua. Yo puedo. Que apenas pase esta línea a la mitad, entre 300 y 250. Ahí, a la mitad de agua. De ese bidón grande. Vamos conmigo. De ese bidón grande que está allá. No, vamos conmigo. Bueno. Dos mil años más tarde. ¿Listo? Ahí estamos. Ah. Bueno. ¿Cuánto me dio hermana? ¿Qué? Me dio hasta acá. Yo le dije que quería de agua entre esta línea y esta. Es porque el cup estaba como inclinado. La línea y un poquito más. Es mejor que falta y no que sobre. Ahora, vamos acá en acá. Bueno, yo lo voy a batir. Alguien le va a tener que poner el agua aquí. Yo pongo. ¿Sabes? En forma de hilo. Despacito, despacito. ¿Qué me va haciendo? Acá. ¿Pueden ver? Aceite. Ahí está. Basta. ¿Más? Sí. Ahora lo termino. Sí. En forma de hilo. Es esto. Esto se llama cornet. O cornet. Pero sirve para tratar muchas, muchas masas. ¿Cómo se dice esto en Brasil? Espátula. Espátula. Bueno, aquí la espátula sería esto. Esto sería una espátula. Aquí en Argentina. No sé exactamente qué es esto, pero te lo sé que llamo igual. Esto son muchas, todo lo que sea pastas, panificados, repostería. Y como esto también es una masa, así que también toca. Fijaos cómo está esta masa. A ver, a ver. Listo. Esta masa está así. Y ahora necesita que la amasemos. Bueno, aquí en la hora. ¿Aca? Sí. ¿Más mal? Sí, está bien. Ahora tiene un canal. Inscríbanse en su canal que está buenísimo. Es un genio de cocina. Tiene muchas cosas buenas para enseñar y contar. Tenemos acá 360 gramos de harina que vamos a poner. Estamos acá en la segunda pizza. Y pusimos otros condimentos. Pusimos tomate. Y orégano. Quién está en la segunda pizza. ¡Guau! Mira quién llegó. ¡Guau! 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 Vamos a llevar para el chef, a ver si está bien, vamos a ver si está bien, vamos a ver si está bien, ¿chef? ¿Qué le parece? ¿Chef? ¿Bueno? ¿Bueno? Hay que poner una pizza. Cuidado con esto. ¡Perfecto! Vamos a llevar la vacuna, mira la vacuna, es que también es importante. ¡Hermana! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Ok, voy a terminar. ¿Ya? ¿Cómo está? Vamos a ayudar. ¿Tiene que ser de lado? ¡Hola! Bueno, llevamos la basura. ¡Vamos a cocinar! Miren, hermana. ¿Qué es eso? ¡Está fresco! ¡Está fresco! ¡Está fresco! Con una mano ahora. Con una mano se tiene. ¡Vená! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡La otra mano ahora! ¡Vamos! ¡Sí, esta mano! ¡Cinco veces más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Y miren cómo se ríen acá! ¡Abracen! 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 ¡Ey! ¡Buenos! ¡Dale, dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ayuda extranjera siempre se necesita! La mano de obra extranjera en Argentina Yo aprendí con el chef Y este viene de Brasil Acá no más cerca Termina la misión y la vamos a visitar ¡Sí! ¡Por supuesto! Solo estuve en Foz do Iguazú nada más O sea, ahí nomás, la primera ciudad Cuando fui a ver las cataratas del Iguazú Lindas cataratas tenemos ¿No las conoces? Sí Nunca fui a visitar Bueno, tiene que ir Tiene que ir porque es un lindo lugar No se puede volar drones ahí Pero bueno, porque es un parque nacional Pero es linda El lado de Argentina Lo siento decírselo hoy Más lindo que el del Brasil ¡Eh! Porque tenemos la garganta del diablo Del lado de Argentina Sí, tiene ese nombre feo Pero bueno Está bien, está bien Así que bueno Hermana Matos está utilizando Mi uniforme de la escuela El mismo que tengo yo Es el del Instituto Argentino de Gastronomía Es el logo viejo Y vamos a ver Qué están haciendo por acá ¡Hola Neko! ¿Cómo andas Neko? Hola Neko Es molla estirada Ese es mi asiento, ¿no? Sí Y aquí la hermana Palmer Sí Es de la fábrica Front The Factory Utah La fábrica de Utah Y de fondo allá están Los Blues Brothers Que no los pongo porque No pongo esa canción Porque si no Me salta el copy de YouTube Y la camarógrafa Que siempre me firma Que está haciendo el Che Para cortar queso Y yo como acá Las 5 inspecciones Que pueda haber con la masa Es una masa muy al molde Y si se les rompe En algún lugar como acá No tienen que juntar Sino que tienen que traer Y estirar Porque acá hay mucho No se dan cuenta Que acá hay mucha masa Se dan cuenta Que acá no hay nada Porque acá está más pronunciado Entonces esto Hay que llevarlo por acá Repartirlo por acá Y llevarlo a todos lados Vamos a caramelizar Las cebollas ahora Reahogar 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 ¿Pusimos qué? Pusimos un bolito de aceite ¿Qué más, hermano? Después lleva vino Vino, sal Vino blanco, sal Ya tiene Pero bueno No necesitamos tapar Lo dejamos así Si, dejamos Lo dejamos acá Sacamos un pequeño Cozo que hay acá Cebolla Un poco de cebolla Con la habilidad del chef Y por ejemplo Bueno, acá La misa en plaza Por ahí A veces sabe ser un poquito Complicado Pero se saca eso Yaaaaa Perdón Por eso se vigila ¿No? ¿No necesita poner azúcar? No No la voy a caramelizar Ah, claro Solo para ¿Cómo se llama, perdón? Ah, o Reahogar Reahogar Bienvenidos al video de hoy Nuestro vlog Estoy aquí con nuestro chef de cocina Y vamos para la versión en portugués Ya estamos aquí Con las cebollas Refogando un poco de cebolla Para nuestra pizza La pizza está en el horno ahora Y... Es eso Vamos a ver la pizza ¡Vamos a ver la pizza! ¡Vamos a ver la pizza! ¡Vamos a ver la calle! ¡Vamos a nozinha Estamos con el chef ¡Obrigado! ¿Obrigado qué? ¡Obrigado! ¡Gracias! ¿Y ahora? ¡Ya! ¿Y ahora? Vamos a abrir la masa aquí Eso lo hago yo Una parte de ella No confía en mí, por favor No, le estoy enseñando Cómo hacerlo, yo voy a hablar en español Porque no puedo hablar portugués Ok Solo hablo español, inglés Y en hongodes Un poco Entiendo algo de japonés Por todo el anime que habré visto Entonces yo le estoy mostrando aquí a la hermana Como se separa con el cornet Desde aquí Entonces ella lo va a hacer del otro lado Ok, a gente pega aquí Y va a desgrudar la masa Como nuestro chef nos enseñó Habilidad ¿Puedo sacar de acá? Después ¡Chef! Vamos a divertirme ¿Qué pasó? ¿Puedo sacar de acá? Sí, una mano Voltea Ahí está Ahí está Ahí está De este lado está el agujero Bueno, esas partes que quedaron acá Ya estamos A ver, llegamos a la masa Miren a la cámara Tiene Figureti allá atrás ¿Qué figura? No sabe quién es No, qué vas a ver Bien 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 A ver Una sonrisita Una sonrisita Una sonrisita Una sonrisita Una sonrisita ¿Dónde está mía otra su chef? ¿No le dejaron? ¿Está bien? Sí, terminé Ponle el lento Piensa en hermanas Que eso que están estirando ahora Se lo van a comer pronto Sí Esa es la mejor parte Sí Comer Miren qué buen ángulo acá Foto A la hermana Matos le gusta con mucha salsa Fue mejor Fue mejor Por si no se veía en el vídeo Un poco ahí las placas Mirá Los matos Hasta la esquina Hasta la esquina Ahí está Hasta la esquina Toda que bien Como dice Ahí está Mi madre también Aparte de ser camarógrafa Es la subjet Sí Ella sabe todo Mil más ¿Cuál lo enseñó a mí? Fá Sí Acá estamos Al horno No No Dios Por favor no No Eso Ahora sí Ahí estamos Muy Señores Mi madre aquí tiene su propia pizza Gluten free Rica Luchi Ahí estamos Y acá está la primera pizza de choclo La mejor parte A probar A ver Vamos a ver Quiero escuchar Hagan silencio porque quiero ver si esa masa está crocante A ver Mm Mmm Mm Ahí estamos Muy bueno Mm Señores Eso ha sido Bueno Voy a ponerla Ultra Gran A Señores Eso ha sido Todo por ahora Y nos vemos Yo soy su servidor ahora yo estoy aquí porque ustedes están ahí así que dejen su me gusta si me ayudan al algoritmo de youtube y que tenga más vistas este vídeo suscriban sé que es gratis y yo y las hermanas y mi madre todos le decimos hasta la próxima y